Esta conferencia comenzará a grabarse. Como objetivo de esta charla, he planteado tres grandes objetivos. Vamos a abordar los aspectos clínicos, diagnósticos y laboratoriares de la enfermedad, para así tener una noción básica de cada uno de ellos. Conocer los principios del tratamiento, que en términos generales para las complicaciones, los esquemas son muy parecidos y hay normas que debemos seguir en todos los pacientes. Y conocer las herramientas, una vez que tenemos ya hecho el diagnóstico y aplicamos un tratamiento, también es importante saber cómo lo vamos a seguir. Por lo tanto, el lupus es una enfermedad inflamatoria crónica que tiene una naturaleza autoinmune y que es de etiología desconocida. Por lo tanto, ante esta enfermedad, se está planteando la posibilidad de que sea un síndrome o que sean diferentes enfermedades con una manifestación en común, como ya vamos a ver más adelante. En cuanto a la epidemiología, vamos a recordar que el lupus es mucho más frecuente en las mujeres. Hay una relación de 9 a 1 entre hombres en relación a las mujeres. En los extremos de las edades, esta distancia o esta diferencia se acorta. En los niños, es de 7 a 1. Y en los adultos mayores de 50 años, se estrecha un poco más esa relación de 5 a 1. El 90% de los pacientes se presentan en edad fértil. Estamos hablando entre los 20 a 30 años de edad, es cuando debuta esta enfermedad. Hay factores que influyen directamente en la presentación de esta enfermedad. Y es bastante conocido que uno de ellos es la exposición a la luz ultravioleta, a la luz solar, ¿no? Sobre todo a los UVB. Porque se dice que esto genera cambios en el ADN y hay mayor tendencia a presentar células apotóticas. Así como también hay fármacos como la procainamida y la hidralacina, que han sido identificados como generadores de una enfermedad muy similar al lupus. Pero se han identificado hasta 100 fármacos diferentes, no llegándose a comprobar al 100% su razón causada. Algunos procesos infecciosos también han sido relacionados con la presencia de esta enfermedad, bastante conocidos y que probablemente ustedes los habrán escuchado no solo en el lupus, sino en muchas enfermedades de naturaleza autoinmune. El virus de Eistenbach y el citomegalovirus se pueden considerar desencadenantes. Pero también hay reportes, el helicobacter pylori, el virus de la hepatitis B, algunas infecciones parasitarias parecieran tener un cierto papel protector en el desencadenamiento de esta enfermedad. Pero en los últimos años también se ha venido estudiando otro factor que está relacionado con el desencadenamiento de estas enfermedades autoinmunes, como es la microbiota, sobre todo intestinal. Sabemos que cuando estamos intraútero, nuestro intestino es acético y una vez que atravesamos el canal vaginal o la cavidad abdominal, en caso de nacer por cesárea, adquirimos cierta cantidad de bacterias. Y ese tipo de bacterias, ese patrón de bacterias puede marcar el futuro de si padecemos una u otra enfermedad. Y se ha determinado que hay una disminución de los bacteroides en relación con los firmicutes en pacientes con lupus. Incluso que esta se puede mantener cuando la enfermedad varilla. Debemos tener presente que la prevalencia de lupus es aproximadamente de 30 a 50 por 100 mil habitantes. Y la asociación latinoamericana, conocida como GLADEL, que se dedica a estudiar enfermedades reumáticas, especialmente lupus, ha determinado que en Sudamérica es una relación muy parecida entre el 28 al 50 pacientes por 100 mil habitantes. Hay una incidencia de 2 a 8 casos nuevos por 100 mil habitantes por año. También hay factores genéticos que van a incluir en la presentación de esta enfermedad y así se han hecho estudios en gemelos. Los gemelos monocigotos tienen una concordancia del 68% a diferencia de los gemelos disigóticos, ¿no? Que tienen una concordancia del 15%, ¿no? Entonces, se ve la importancia de la genética, pero además esta no es al 100% la que va a determinar la presencia o no de lupus, ¿no? Y hay un 19% de probabilidad de padecer si tenemos un familiar de primer grado con lupus. También es conocido que los afrolatinos tienen mayor tendencia a desarrollar la enfermedad y es menor en los caucásicos. Y eso también sirve como un factor pronóstico. Es peor en este grupo, en los africanos o afroamericanos y los latinos, la presentación de lupus es más severa, ¿no? Es mucho más frecuente en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Y eso se ve en las grandes metrópolis, ¿no? Y en cuanto a la severidad, también tenemos que tener que es más severo en los varones, en las mujeres, y es más severo en los afrolatinos, como ya hemos mencionado hace un momento, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, ¿no? Es, acá ocurre un imbalance entre el manejo de los cuerpos apotóticos. Probablemente esa es la principal alteración que va a desencadenar toda la cascada inflamatoria y que se va a perpetuar, ¿no? Nosotros constantemente estamos renovando nuestros órganos y tejidos, ¿no? Y eso va a generar los cuerpos apotóticos. Entonces, hay un disbalance tanto en la producción de células apotóticas, que como ya habíamos mencionado hace un momento, uno de los factores causales puede ser la luz ultravioleta, que produce cambios en el ADN y va a generar mayor producción de células apotóticas. Y, por otro lado, también se dice que hay problemas en la eliminación de este material apotótico. Por lo tanto, este disbalance va a generar mayor tendencia a cuerpos antígenos extraños o autoantígenos y van a generar la respuesta autoinmune. Por lo tanto, los genes y su expresión no está muy bien definido el papel, si es más en la susceptibilidad o es una consecuencia de la enfermedad, ¿no? Hay los estudios de genoma completo que se han identificado ya un montón de locus que pueden estar relacionados no solo con el lupus, sino con otras enfermedades autoinmunes. La diapositiva es solamente para mostrar la gran cantidad de polimorismos que se han encontrado en diferentes estructuras. Pero lo que debemos rescatar de aquí y lo que haremos resumir son estas tres vías que principalmente se afectan, ¿no? La disponibilidad de autoantígenos, la activación del sistema inmune innato y una disfunción del sistema inmune adaptativo. En esos tres procesos se producen todos los polimorfismos, diferentes estructuras o locus que tienen en este proceso de autoinmunidad. Entonces, es una gran cantidad de alteraciones genéticas que uno puede encontrar. no es ninguna de ellas con un papel más preponderante que la otra, ¿no? Por lo tanto, si nosotros queremos resumir toda la cadena de eventos que pueden seguir en el curso de la vida de un paciente que va a terminar desarrollando lupus, tiene que haber una susceptibilidad genética, ¿no? Y esto con factores ambientales, como las hormonas, como la microbiota, como la exposición a la luz ultravioleta, como alimentos, como toxinas, ya habíamos mencionado, por ejemplo, algunos fármacos, ¿no? Van a unirse y van a llevar a esa pérdida de la tolerancia que va a ratillar todo el aspecto de la inmunidad y esto va a producir ya una serie de sustancias quínicas, llámense interleuquinas, que van a producir ya la sintomatología de este paciente, ¿no? Por lo tanto, el lupus se caracteriza por una pérdida de la tolerancia y hay una producción sostenida de autoanticuerpos desde que ya comienzan a formarse autoantígenos por esta exposición exagerada a los cuerpos apotóticos. Entonces, ese es el camino que uno sigue hacia la pérdida de tolerancia. Esto es para resumir la fisiopatología, ¿no? Vemos aquí los actores principales, actúa tanto la respuesta innata como la respuesta adaptativa, ¿no? La respuesta innata representada por los neutrófilos. Estos son los cuerpos apotóticos, ¿no? Que generan miles y miles de cuerpos apotóticos. Ahora se habla de la metosis, que son un enmayado que generan los neutrófilos para atrapar también antígenos extraños y así defendernos de ellos, ¿no? Y estos cuerpos apotóticos son falsitados y presentados a las células presentadoras de antígeno, a las células dendríticas, y estos a su vez van a activar a las células T, ¿no? Que van a favorecer ya el reclutamiento de otras células inflamatorias y van a producir daño a nivel del tejido. Básicamente a través de sus interleucinas. Pero también estas células T van a activar ya a las células B. Y es ahí cuando ya se rompe la tolerancia, porque comienza la producción de autoanticuerpos. Entonces, todas estas células van a generar básicamente estas sustancias, el interferón, el factor de necrosis tumoral, la interleucina C, la interleucina 17, la interleucina 10, y el BAC, que es el factor activador de los lipositos B. Y estos son muy importantes porque estos también están utilizando como blancos terapéuticos. De ahí la importancia y la acción de cada uno de ellos para que ustedes puedan revisarlo con más detenimiento y ver la importancia de estas sustancias y ver la importancia que implica en el tratamiento posteriormente. Ahora, al ser una enfermedad tan heterogénea, tan variable, con diversas manifestaciones clínicas, el uso puede dar cualquier cosa. Es una de las enfermedades que se le produce como un simulador, otra es la tuberculosis, otra es la meningitis. Entonces, cae dentro de esa difícil posibilidad de diagnóstico que uno debe tenerlo. Para nosotros, diagnosticar una enfermedad, lo primero que tenemos es que pensar en esa enfermedad, si no, nunca la vamos a diagnosticar. Y si a eso le sumamos que hay una heterogeneidad serológica, puede darnos distintas manifestaciones, puede darnos distintos hallazgos en las diferentes pruebas serológicas, puede haber un anticuerpo, pueden haber dos, pueden haber cinco, pueden haber diez anticuerpos positivos y eso crea mucho más duda de diagnóstica si estamos frente solamente a un lupus o a un síndrome de sobreposición o a un proceso infeccioso que está manifestando esa enfermedad. Entonces, eso lo hace mucho más difícil. No hay un cuadro clínico característico y no hay una prueba de laboratorio patognomónica. Por lo tanto, los expertos se reúnen a lo largo de los años para poder proporcionar una guía que nos oriente y estos son los famosos criterios diagnósticos. Estos son los criterios del 92 que tienen 11 criterios, de los 11 criterios, que se deben cumplir por lo menos cuatro y aquí no le da peso a ninguno de los 11. Todos los 11 tienen un peso por igual. Entonces, si un paciente tenía artritis, rasmalar, serocitis y fotosensibilidad, nosotros lo podríamos diagnosticar como lupus, como aquel que también tenía ana positivo, como que tenía compromiso renal, como que tenía serocitis y un ras discoide y ya lo diagnosticábamos como lupus. Y eso ha ido cambiando en el tiempo porque estos criterios, más que diagnósticos, son criterios clasificatorios. Estos tenían una alta especificidad y una baja sensibilidad. Entonces, a nosotros nos interesa cuando una prueba es que tenga mayor sensibilidad porque diagnosticamos a los enfermos. Por lo tanto, en el 2012 se reunieron para crear ahora sí unos criterios clasificatorios, criterios diagnósticos. Hacen un grupo de 17 criterios, de los cuales 11 son clínicos y 6 son laboratoriales. Entonces, lo que han hecho es dividir algunos. Si nosotros comparamos con los del 92, por ejemplo, los desórdenes hematológicos, la anemia hemolítica, la leucopenia, la linfopenia y algunos desórdenes inmunológicos que los agrupan ahora, están considerados acá. Acá, entonces, la anemia hemolítica es un criterio aparte porque ahí parece que solamente presentan anemia hemolítica y anapositivo o comienzan con leucopenia o linfopenia. La leucopenia sigue siendo menor de 4.000 y la linfopenia a menos de 1.500. La trombocitopenia a menos de 100.000. Las manifestaciones cutáneas de lupus, el ramalada, la fotosensibilidad, el lupus cutáneo crónico, el lupus discoide, el lupus tumidos, las úlceras orales, alopecia, y esto tiene que ser, claro, es aquella que no deja cicatriz, la sinovitis, que tiene que ser más de dos articulaciones, y aquí me detengo para decirles que la sinovitis es sinónimo de artritis y la artritis es igual a inflamación de la articulación. Si la articulación solamente duele y no está hinchada, entonces ahí hablamos de artralgia. Si a ese dolor le sumamos que la articulación está hinchada, entonces ahí hablamos de artritis. Eso hay que diferenciarlo, porque a veces hay pacientes que llegan con dolores articulares, por ahí les piden un ANA, no tienen un diagnóstico claro, vamos a pedirle exámenes, sale el ANA positivo y ya, lupus, y no es así muchas veces. La serocitis, no solo la pleuritis, la pericarditis, sino una citis, también en este caso podría ser considerada. Entonces, eso hay que tener los conceptos bastante claros para poder, el compromiso renal, igual la proteinuria, la cilindruria, la leucocituria, el compromiso neurológico, en estos criterios se consideraban los 19 síndromes que están reconocidos por la Academia Americana de Reumatología, y los criterios clínicos, donde para diagnosticar el lupus, por lo menos tiene que haber un criterio clínico y tiene que haber un criterio radiológico, este serológico, perdón, ¿ya? Pero también aquí mencionaba de el paciente que tiene nefritis lúpica, que es la nefritis lúpica, se hace una bióxida del riñón y hay un patrón característico por patología, por inmunofluorescencia. Si es así y ese paciente tiene un ANA positivo, con esos dos criterios nos basta para diagnosticar lupus y empezar tratamiento. La idea de estos criterios es diagnosticar tempranamente al paciente para iniciar un tratamiento lo más rápido y tempranamente posible. Estos son la sensibilidad de cada uno de los criterios que ellos tomaron para poder crear estos criterios diagnósticos, ¿no? Y en el año pasado, el año pasado, se reúnen nuevamente para dar unos nuevos criterios donde ahí sí dan como criterios inequanón la presencia del ANA, ¿no? el ANA y que tiene que ser un ANA por inmunofluorescencia que se haga en un cultivo de células G2. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos va a dar un patrón de presentación y el patrón de presentación se va a asociar mucho con una u otra enfermedad. Por eso es importante eso. Acá en Piura hay laboratorios que hacen, por ejemplo, el ANA por método ELISA y que nos da valores numéricos. La mayoría es por encima de 100 puntos, ANA positivo, por debajo de 100 puntos, ANA negativo y no hacen este tipo de examen. Entonces, eso no nos orienta clínicamente hacia un diagnóstico. Entonces, esto es muy importante y la dilución de 1 en 80 es por encima de esta dilución, quiere decir que tiene mayor tendencia a ser un lupus. y ya comienzan a utilizar otros criterios, ¿no? Todos estos criterios no deben ser, no deben tener una causa que explique esto. ¿Ya? Estos criterios pueden ocurrir en forma simultánea, o sea, en el mismo momento que examinamos al paciente o ser parte de la evolución de la enfermedad, tenerlo como antecedente en el curso de todo el inicio de la cadena sintomática. Y tenemos que valorar en cada ítem el que tiene mayor valor para sumar. ¿Cuánto se debe sumar? Por lo menos 10 puntos. Por encima de 10 puntos tiene ya el criterio diagnóstico, ¿no? Este, este, estos criterios mejoran la sensibilidad, son muy parecidos a los criterios del LIC, la sensibilidad es muy parecida y mejoran en algo la especificidad también. Entonces, esto es un dato muy importante, la tendencia actual es estas tablas numéricas, lo vemos en los criterios de artritis reumatoide del 2010, donde ya da un puntaje a ciertas manifestaciones clínicas para así tener una mayor seguridad o probabilidad de estar ante un diagnóstico positivo y un diagnóstico temprano. En cuanto a las manifestaciones clínicas, ya habíamos dicho que esta enfermedad es muy variable, muy heterogénea, puede comprometer diversidad de órganos, puede ser que se manifieste solo con compromiso natológico, solo con compromiso renal, solo con compromiso neurológico, solo con compromiso músculo esquelético o una combinación de ellos. Entonces, no hay una manifestación clínica, un cuadro clínico característico de esta enfermedad. Y también debemos tener que esta enfermedad tiende a evolucionar en brotes. Hoy día puede tener manifestaciones músculo esqueléticas y mañana o pasado mañana o un mes tener otro tipo de manifestaciones. Entonces, esto es muy importante para que ustedes tengan en cuenta en el momento del diagnóstico, en el momento del tratamiento, en el momento del seguimiento. Las diferentes manifestaciones de ellos, el eritema malar, tiene al inicio, por ejemplo, miren, es bajos, 40% de los pacientes pueden presentar eritema malar. de los síntomas más frecuentes que se dan al inicio son la artritis, las manifestaciones musculoesqueléticas, la artritis, ¿no? que es una de las más frecuentes, pero también pueden presentarse cosas muy raras, ¿no? Como una corea, pueden presentar anemia hemolítica muy rara vez, ¿no? Las lesiones cutáneas también son bastante raras, bastante raras, pero ya en el curso de la enfermedad, cada una de estas manifestaciones se va haciendo más frecuente. más frecuente. Un porcentaje importante puede debutar con fiebre, hasta un 36%, un tercio de los pacientes pueden debutar con fiebre, probablemente por eso ahora dentro de los nuevos criterios se está considerando este signo. Aquí por ejemplo vemos una de las manifestaciones que es el rasmalar, el rasmalar que respeta los surcos masogenianos en diferentes etapas, unos más característicos que otros, unos más característicos que otros, unos más fácil de identificar que otros y estos son fotosensibles, entonces a veces el paciente o nosotros debemos saber preguntar al paciente cómo se ha notado la presencia de esta fotosensibilidad, se ha notado la presencia de este rash característico, no le vamos a preguntar usted ha notado alas en mariposa, usted tiene fotosensibilidad, porque a veces el paciente no va a entender estos temas de un médico, entonces eso es muy importante que ustedes lo tengan presente y eso se consigue siempre con la práctica, acá hay otro tipo de manifestaciones, ya son manifestaciones más crónicas, el lupus uranio crónico, miren, bordes sobrelevados, descamativos, eritematosos, parecen mucho una tiña, entonces hay pacientes que se retrasa uno en el diagnóstico justamente por estos diagnósticos erróneos al inicio y que bueno, no fácil es, cualquiera podría pensar que eso es una micosis y cuando el paciente le dan tratamiento para micosis no mejora, entonces ahí es donde nosotros ya debemos para la antenita y pensar en esta accesibilidad de diagnóstica, puede darnos púrpura, púrpura, puede darnos la alopecia que es difusa, que es no cicatrizar, ¿no? Siempre y cuando no se sobreponga un lupus cutáneo, cuando ahí hay un lupus cutáneo crónico también puede dejar cicatrices y áreas de calvicie. Las lesiones orales características, recuerden que debemos buscarla en el paladar, en el paladar blando, también debemos buscarla en la mucosa nasal, ¿no? Entonces, eh, eh, siempre hay que mirar la boca del paciente con lupus, tanto al momento del diagnóstico como en los controles posteriores, en el seguimiento, siempre hay que mirar la boca del paciente, ¿no? Y buscar, ahí puede dar úlceras características, como también puede dar lesiones maculares, nada más, manchas en el paladar y eso ya nos debe hacer sospechar de esta enfermedad. artritis es la inflamación, ya habíamos dicho, de las articulaciones, y en este caso hay incluso eritema palmar asociado y la característica es que esta artritis es no erosiva, ¿ya? Es una artritis no erosiva, es una artritis que, este, en la radiografía, en la ecografía o en la resonancia no vamos a encontrar características, que nos va a diferenciar de, por ejemplo, una artritis reumatoide, puede, una esclerodermia, una gota, una artritis psoriásica, también puede producir artritis y en estos casos van a ser erosivas. Y si tenemos un paciente que reúne todos los criterios, presenta artritis, sacamos una radiografía, una ecografía, una resonancia y encontramos erosiones, entonces ahí debemos pensar en un síndrome de sobreposición. Entonces, por eso es importante cuando nosotros pedamos algún examen, alguna ayuda de diagnóstica, saber qué vamos a buscar. No podemos pedir exámenes o imágenes por pedir, si es que no sabemos lo que vamos a buscar. Acá que observamos el derrame pleural. En el lupus, esto es característico, el derrame pleural es bilateral y generalmente vivasal. Y en esto de acá, ¿qué observamos aquí? ¿Quién podría decir ahí que alguien se atreve? aquí observamos este es una pericarditis, ven el crecimiento del corazón, crecimiento del corazón y su correlación tomográfica está abajo, aquí vemos el derrame pleural vivasal del corazón y vemos que no hay una imagen que rodea o envuelve el corazón como si se ve acá, una imagen que rodea al corazón el líquido y tiene la misma intensidad que el derrame pleural que también tiene este paciente. Entonces, es muy importante que ustedes, por ejemplo, el paciente puede venir con distrés o si es menor el derrame, puede ser que no tenga ningún síntoma y lo 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 encontramos de casualidad. A ver, un momento. ¡Gracias! Un momento, disculpen. Acá también podría darnos el lupus, por ejemplo, una pancreatitis, una imagen tomográfica. Esto es los hallazgos histopatológicos en el riñón, puede darnos una mononeuritis múltiple, puede darnos convulsiones, puede darnos psicosis, puede darnos cefalea, puede darnos meniquitis aséptica, en fin, un montón de manifestaciones. Pero nosotros podemos agrupar los pacientes en diferentes tipos de manifestaciones o formas clínicas, ¿no? Entonces, hay formas leves para, este, una forma leve que generalmente es pausisintomática, o sea que los síntomas son muy escasos, puede ser monoasintomática, puede ser, por ejemplo, que presente solamente anemia hemolítica y no tenga ninguna otra manifestación. Y esto puede presentarse durante varios años, ¿no? Por ejemplo, las complicaciones hematológicas tienden a ser así. La anemia hemolítica, la trombocitopenia, tienden a ser monosintomáticas. Y hay una persistencia evolutiva de la enfermedad que siempre va a estar latente, o sea, el DEBUG marca generalmente el curso de la enfermedad. Si un paciente tiene compromiso cutáneo y músculo esquelético, probablemente el curso de su enfermedad va a ser caracterizado por eso. Si debuta con trombocitopenia, con anemia hemolítica o con compromiso renal, el curso de su enfermedad también va a estar marcado por eso. Pero eso no quita que pueda presentar alguna complicación en algún otro órgano o sistema. Por eso es importante el control constante y periódico de la enfermedad. Puede haber una forma más grave, ya que comporta bastantes o algunas otras manifestaciones clínicas y con muchas veces con deselarse fatal. Por lo tanto, aquí hay que ser agresivos para controlar la enfermedad y para controlar el curso de esta complicación. Gracias a Dios, no es tan frecuente este tipo de presentación. Mucho más frecuente son las formas intermedias, ¿no? Pueden tener manifestaciones que van a estar constantes por un buen periodo de tiempo, que no responden adecuadamente a veces al tratamiento. Y por eso es importante tomar las decisiones a tiempo para poder evitar el daño permanente en este tipo de pacientes, que son los más frecuentes. Por eso es importante las herramientas de seguimiento que más adelante vamos a ver. Y hay subgrupos. Ya habíamos dicho que el 90% debuta en edad fértil, ¿no? Pero a presentación en la infancia, felizmente esto se desarrolla en menos del 10% de los pacientes. Generalmente es antes de los 14 años. Es una forma de presentación de afección grave. Grave, generalmente los niños tienen peor pronóstico, ¿no? Y si a ese niño le sumamos que es varón, el pronóstico es más sombrío todavía, ¿no? Debemos recordar que en estos, en este grupo, en los niños, hay mucho más compromiso renal, hay mucho más compromiso neurológico y hay mucho más compromiso hematológico. Llámese trombocitopenia o anemia hemoglítica. Entonces, estas cuatro manifestaciones tienen que ustedes tener presente. Hay niños que comienzan a presentar cambios en la personalidad, convulsiones o rasgos psicóticos y no hay otra cosa más que haya desencadenado eso. Entonces debemos sospechar en un lupus, ¿no? Y en este caso, por hacer todo el diagnóstico diferencial, incurrimos muchas veces en un retraso en el diagnóstico y por lo tanto un retraso en el tratamiento. Y aquí, generalmente, no debutan con las características. Ya habíamos visto, lo más frecuente era artralgias, la fiebre hasta un tercio de los pacientes, las manifestaciones cutáneas también casi en un tercio de los pacientes. Acá este patrón típico de alas de mariposa, de alopecia, de úlceras orales, es mucho menos frecuente, ¿no? El otro gran grupo es el de los mayores de 50 años o el otro extremo era de los mayores de 50 años, también casi en menos del 10% de los pacientes. Hay una menor incidencia de manifestaciones típicas, muy parecido a los niños, pero hay un mayor compromiso muscular, llámese miocitis o miopatías, y más manifestaciones secas, como un síndrome de Sjogren, ojo seco, bojas secas. Y es menor la frecuencia de hipocomplementemia, que es un marcador serológico, tanto de actividad como diagnóstico, y la elevación de los anticuerpos anti-DNA, que no se elevan tan frecuentemente como en otros, que no sirven para tomar medidas correctivas. Y el lupus en el hombre, ya habíamos dicho, la relación es que por cada 9 mujeres se afecta un hombre. Entonces, cuando en el hombre se presenta, es mucho más severo, es mucho más grave, hay mayor incidencia de cirositis, llámese pleuritis y pericarditis, que pueden llevarnos incluso al taponamiento cardíaco, menos frecuente, menos artritis y menos lesiones cutáneas. En este caso, puede haber un trastorno de las hormonas sexuales, y que probablemente eso condiciona que se exprese el lupus en el varón. Yo manejo lupus y de todos esos pacientes, que deben ser alrededor de 150 o 200 pacientes, por ejemplo en el hospital, uno o dos serán lupus, serán varones, perdón, serán varones, y de esos dos, uno es niño. Entonces, es mucho más seria en este caso, el paciente cursa con síndrome nefrótico y compromiso hematológico, tiene anemia hemolítica. Entonces, el paciente hay que estarlo chequeando cada 15 días, cada mes, si es posible. Una vez hecho el diagnóstico y he reconocido los síntomas, entonces tenemos que tener presente también qué factores pueden empeorarnos el curso de la enfermedad. El estrés es un factor que juega mucho en desencadenar o activar, como le llamamos así, o el FLAR, si le quieren llamar, que la enfermedad se nos pueda complicar. El embarazo también es un factor desencadenante del lupus y el paciente puede venir muy tranquila, estar estable, se embaraza y todo se nos descontrola. Algunos fármacos, ya habíamos dicho, que tienden a atender, a producir lupus light o empeorarnos el lupus. Las infecciones, cualquier proceso infeccioso, desde un resfrío hasta una infección mucho más severa, puede hacernos activar la enfermedad o empeorar el curso de la enfermedad. Y la luz ultravioleta, la exposición al sol, también puede ser un factor, no solo que desencadene la enfermedad, sino que también empeore el curso de la enfermedad o active la enfermedad. Y el laboratorio, cuando nosotros tenemos una, ya diagnosticamos, tenemos que hacer unas pruebas basales. Y como les dije hace un momento, nosotros debemos saber qué vamos a pedir. Para eso, debemos pedir algunos exámenes básicos, un hemograma que tenemos que buscar las manifestaciones hematológicas, la anemia, la linfopenia, la leucopenia, la trombocitopenia, un examen de orina para buscar proteínuria, maturia, para buscar cilindros celulares, cilindros hemáticos, cilindros dialinos, para estudiar la función renal, la urea y la creatinina, y ver si no hay variación en el tiempo, el complemento que nos va a servir de utilidad para el diagnóstico, diagnóstico, sobre todo el C3 y el C4, el BDRL o RPR, que si nos da positivo, esto nos puede indicar la presencia de anticuerpos anticardiolipina, y eso asociar a una enfermedad más que se llama el síndrome antiposfolipídico, y el manejo va a ser diferente en ese tipo de pacientes. Y los famosos anticuerpos antinucleares, se dice que no hay lupus sin ana, un ana negativo, aleja mucho la posibilidad de un lupus, y están más o menos en el 95% de los pacientes, y hay un anticuerpo que es muy específico del lupus, que es el anti-SM, y es, se puede considerar casi patognomónico de lupus, lo malo que se presenta solamente en el 10 al 30% de los pacientes. Estos son los patrones de los que hablaba hace un momento, estos son por la inmunofluorescencia y por las células G, el cultivo de células G, y nos va a dar diferentes patrones de lana, un patrón homogéneo, un patrón periférico, ven como el citoplasma queda más oscuro, un patrón nuclear, dentro del núcleo, los núcleos están teñidos acá, un patrón sintomérico, cuando se divide la célula, va a dar este tipo de patrón, un patrón moteado fino, porque es como puntos que se dan en toda la tensión, un patrón moteado grueso, muy parecido a los anteriores, varía el patrón este y el patrón mitótico. Entonces, el patrón que más se relaciona con lupus, es el patrón homogéneo, el patrón periférico también, pero en menor escala. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con ANA positivo, patrón homogéneo, podemos estar casi seguros de que se trata de un lupus. El patrón centromérico es un patrón especial, que se relaciona casi exclusivamente con esclerodermia. Y el resto de patrones, el patrón moteado fino, grueso, pionómorfico, esto se relaciona con otras enfermedades reumatológicas. Por ejemplo, la artritis reumatoide nos puede dar un anapositivo, pero el patrón de presentación de la artritis va a ser probablemente un moteado fino. Entonces, de ahí radica la importancia de tener esto, de tener estos patrones. Un patrón, un síndrome de Sjogren también nos va a dar un anapositivo y probablemente también nos va a salir un patrón moteado. Entonces, ahí radica la importancia de esto. Y también los laboratorios nos sirven para hacer el seguimiento de los pacientes, ¿no? Si el paciente tiene compromiso hematológico, va a ser lógico que nosotros monitoricemos la evolución y la respuesta al tratamiento con este tipo de análisis. Algunas elevaciones en el curso de la enfermedad. El ANA, por ejemplo, el ANA es diagnóstico. O sea, deberíamos solamente pedirlo cuando queremos diagnosticar la enfermedad. Pero el ANA no sirve para seguimiento. Entonces, no podemos estarle repitiendo anualmente un ANA a todos los pacientes con lupus. Lo que nos sirve para seguimiento son un hemograma donde vamos a encontrar ya sea anemia grave, trombocitopenia, leucopenia y los ANA y los ANA también nos sirven porque si tienden a elevarse en relación al control anterior, puede hacernos sospechar de que estamos camino a un compromiso renal. Y también se relaciona con disminución de la sobrevida en aquellos que mantienen valores elevados. Los antifosfolipídicos también se relacionan con daño a nivel del sistema nervioso central y también pueden darnos compromiso renal. Los anti-RNP también se asocian cuando encontramos positivos estos o se tienden a elevar compromiso renal. Igual que el anti-ROM que es compromiso de piel pero con casi nulo compromiso renal. El complemento también es un marcador de actividad y nos puede estar relacionado tanto con enfermedad renal con lupus neuropsiquiátrico. Y una proteinuria que menor de 800 en el último año se mantiene por debajo de sus valores quiere decir que este paciente tiene un mejor pronóstico a largo plazo. Ya tuvimos el diagnóstico ya tenemos este el el seguimiento los análisis un estado basal del paciente y de acuerdo a la manifestación clínica nosotros debemos plantearnos un tratamiento. El objetivo va a ser o este tratamiento se va a dividir en tres fases o va a tener tres objetivos. Inducir a la remisión quiere decir controlar la enfermedad la terapia de mantenimiento mantener controlada la enfermedad a lo largo del tiempo y tratar las comorbilidades que se presenten ya sea por el mismo tratamiento o por la misma enfermedad. Entonces estos tres objetivos no deben olvidarse durante todo el tratamiento. Ya se ha propuesto una guía de tratamiento donde califica la enfermedad como una enfermedad leve como una enfermedad moderada y como una enfermedad severa. Las enfermedades leves generalmente se manifiestan por compromiso músculo esquelético como fatiga rastralar alopecia y amialgias en este caso podemos traerlos con antiinflamatorios ya sea los convencionales los clásicos o inhibidores de la COX-2 también podemos utilizar corticoides a dosis baja ya sea orales o intraarticulares en la enfermedad moderada ya hablan de estos marcadores de evaluación de actividad el desleday y el bilag donde se caracteriza generalmente por fiebre por rash y ahí puede haber presencia de vasculitis puede haber presencia de compromiso renal puede haber compromiso de serocitis puede haber compromiso hematológico entonces aquí ya tenemos que ser más agresivos en el tratamiento por ejemplo usar los pulsos de metilpregnisolona ya debemos asociar algunos otros inmunosopresores como metropetate o asatioprina para su mantenimiento a las dosis que están indicadas ahí o en casos ya mucho más severos cuando el desleday es mayor de 12 también con compromisos muy parecidos en grado más severo al lupus moderado entonces debemos utilizar los pulsos de metilpregnisolona probablemente dosis más altas o combinaciones o asociaciones de asatioprina micopenolato o los pulsos de ciclofosfamida entonces estos son para los casos agudos para los casos para llevarlos a la remisión todos los pacientes en todas las fases en todos los grados de severidad tienen que recibir antimalaricos ya sea hidroxicloroquina cloroquina o en caso de intolerancia o alergia a estos medicamentos la primaquina y esto lo podemos encontrar en nuestro medio también en el tiempo podemos tener o mantener con bajas dosis de glucocorticoides menos de 7.5 otros hablan de 5 miligramos por día y mientras más baja sea la dosis mucho mejor ¿no? y en etapas más severas no solo mantener la hidroxicloroquina los corticoides sino también los inmunosupresores si hay refractariedad a este tipo de tratamientos con estas dos bases tenemos que ya pasar a otro tipo de tratamiento por ejemplo el belimumab y el rituximab que ya son anticuerpos monoclonales uno contra el BAP que lo mencionamos al inicio el factor estimulante de las células B y el rituximab que es un anticerebeite que depleta las células B si no hay células B no va a haber formación de anticuerpos o inmunos y estos anticuerpos no van a formar inmunocomplejos por lo tanto se va a detener el daño ¿no? y esto se puede aplicar cada 6 meses o cada 1 año y la nefritis lúpica se manifiesta se menciona como un ítem aparte pero el tratamiento es muy parecido a lo que hemos mencionado hace un momento ¿no? las clases no son grados no es que de la clase 1 pase a la clase 3 y de la 3 pase a la 5 ni de la 5 a la 6 son estadios independientes ¿no? la más frecuente la más frecuente es la clase 3 y la clase 4 probablemente porque es la que más estudia es la que más manifestaciones da pero la clase 1 o la clase 2 generalmente no requieren tratamiento solamente hidroxicloroquina ¿no? la clase 3 y así es si hay un compromiso renal serio si hay proteinuria por encima de medio gramo de 24 horas entonces tenemos que aplicar la terapia de inducción que habíamos mencionado los glucocorticoides más ciclofosfamida como empuzos o fibral ¿no? o micofendolato que también se usa en algunos sitios como este como terapia de inducción pero aquí tienen que tener muy bien en cuenta la dosis del micofendolato porque es un medicamento biooral ¿no? la terapia de mantenimiento también este en estos casos es muy importante corticoides a baja dosis micofendolato o asatioprina entonces estos medicamentos son los que podemos utilizar como terapia a largo plazo la clase 5 es una clase en particular porque se caracteriza principalmente por proteinurias en rangos nefróticos es la clase 5 en la membranosa esa no hay un tratamiento que se haya demostrado ser efectivo a diferencia de la clase 3 o 4 y aquí hay que agregar antiproteinúricos ¿no? como por ejemplo los ARA2 ¿ya? o los convertidos los inhibidores de la enzima convertida a la angiotensina también podemos utilizar ácido micofenólico pero una alternativa que responde bastante bien son los inhibidores de la calcinaurina como la ciclosporina o el tacrolinx y esos también pueden servir como terapia de mantenimiento y la clase 6 ya prácticamente es la enfermedad renal crónica terminal muchos de estos o terminan en diálisis o lo ideal es el trasplante renal ¿no? estas son las manifestaciones extraglomerulares que también requieren un tratamiento y que también no hay que desluidarnos de eso algunas dosis de los medicamentos y las indicaciones para las que nosotros debemos utilizarlas así como sus efectos secundarios todo esto debemos conocer cuando recetamos un medicamento la dosis la indicación y sobre todo los efectos secundarios para nosotros poder advertirles a los pacientes cuáles son los signos o síntomas que pueden presentarse a raíz de este tratamiento ¿no? y que también nosotros tenemos que tener muy presente por ejemplo si damos rituxima también puede producir citopenias y aquí tendríamos que tener llegar a demostrar que esa citopenia puede ser ocasionada por el lupus o puede ser ocasionada por el medicamento igual metrotexate también puede producir leucopenia limpopenia y eso también son manifestaciones del mismo lupus entonces es muy importante poder diferenciar eso y es todo un trabajo metódico que hay que hacer hay que aprovechar la especialidad por ejemplo o hay de otras especialidades como hematología o si hay compromiso neurológico del neurólogo que nos ayuden a diferenciar tal o cual manifestación ¿no? entonces si tendríamos que resumir un plan terapéutico del lupus lo primero es combatir el factor desencadenante que es la luz ultravioleta con bloqueador soleado una buena alimentación ¿ya? si estamos frente a un lupus leve a moderado ya habíamos dicho analgésicos o corticoides y siempre su hidroxicloroquina y si eso no llega a funcionar podemos adicionar metrofexate para el mantenimiento estamos frente a un lupus ya más severo grave que pueda comprometer la vida o pueda comprometer la función de un órgano si no lo tratamos rápidamente los pulsos de metilprednisolona la silofosfamide y como mantenimiento micogenolar o azatioprina y dependiendo si estamos frente a una nefritil lúpica podríamos utilizar ciclosporina o tacrolinos ¿no? una vez que hay respuesta tenemos que en estas etapas de inducción tenemos que usar la dosis más alta posible y en la medida en que esto va respondiendo comenzar a bajar la dosis de los inmunosupresores de los corticoides y los antiinflamatorios ¿ya? y a casos más extremos que no respondan podemos usar plasmaférisis podemos usar inmunoglobulina o algunas terapias biológicas como ya hemos visto el melimumab y el rituximab ¿no? una vez ya iniciado controlado también tenemos que nosotros hacer el seguimiento del paciente ¿ya? para evitar el daño crónico y si se presenta una reactivación de la enfermedad tomar los cambios necesarios para eso ¿ya? ¿y cómo lo hacemos? siempre teniendo en cuenta las manifestaciones clínicas que nos va diciendo el paciente en las consultas que vamos teniendo y midiendo los cambios que podemos tener en las pruebas de laboratorio ya hemos dicho con un hemograma con un examen de orina podemos tener un montón de información una radiografía pulmonar o de tores nos puede servir para ver si hay derrames si hay pericarditis o no hay pericarditis algunos anticuerpos que hay que dosar como el complemento el anti-DNA para hacer un seguimiento a largo plazo esto ¿no? y esto tenemos que evaluar principalmente para ver el grado de actividad y el grado de recaídas que pueda presentar o si hay daño recibo a lo persistente en algunos órganos que se vieron afectados hay un montón de herramientas ¿no? el VILAR el SLIDAI el SLAM el CLAN el TELEN el SLIDAI que es una adaptación del SLIDAI el RIFLE ¿no? y estos nos sirven para ir monitorizando la enfermedad unos más fáciles que otros de aplicar unos son muy complejos si requieren mucho más tiempo y práctica por ejemplo y de esos hay variedades y adaptaciones ¿no? del SLIDAI hay 4, 5, 6 manifestaciones 6 tipos 6 herramientas que han sido adecuadas dependiendo de donde se adecuaron el VILAR hay una variante del 2004 el SLAM también hay 3 variantes el RIFLE es una sola hay otros métodos para evaluar el daño ¿no? hay otros métodos para evaluar la calidad de vida y hay que reportar siempre los efectos adversos de algunos medicamentos a los norteamericanos les gusta mucho estudiar la parte del impacto y los representan la enfermedad ¿no? entonces es importante este SLIDAI probablemente este es el más común acá están la clasificación de acuerdo a la severidad al puntoje que tenemos ¿no? este es el este es el SLAM ¿no? miren son 31 ítems cada uno con 4 o 5 puntuaciones que debemos ir marcando y entrevistando al paciente para buscarlo este es el VILAR el VILAR es mucho más más extenso son 97 ítems que hay que ir poniendo el checklist si está presente o no está presente ¿no? y con eso nosotros sacamos un puntaje y de acuerdo a eso vamos a establecer el daño de severidad y cada cierto tiempo nosotros también tenemos que volverlo a evaluar para medir el cambio si es para bien o estamos igual o estamos peor esta es la bibliografía que he consultado para que ustedes puedan tener puedan revisar y puedan ampliar un poquito más porque hablar de lupus podríamos hablar mucho más tiempo ¿no? entonces no me queda más que decirles que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo si ustedes están aquí en estos momentos es justamente para ir creando su futuro el cual ahora es incierto con esta pandemia no sabemos qué nos depara cómo va a cambiar todas nuestras vidas y está en ustedes que están en formación nosotros que estamos ya un paso más adelante ahora pero que ustedes son la nueva generación que va a enfrentar muchos más retos ¿no? entonces no sé si habrá preguntas cómo manejamos las preguntas por favor por 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 o abre en mí ¿no? ¿no?